Encendemos nuestro canal de YouTube para presentar la historia bajo la lupa con la licenciada Jacqueline Basalo en los micrófonos de Buena Vista Radio. Adelante. Bueno, esta tarde les proponemos salir de paseos, si es que pueden, y hay que ver si uno tolera lo que llegará el dólar a las pizarras. Les proponemos un paseito por Córdoba, a la gente que vive en Córdoba y a la gente que puede llegar a Córdoba, por un museo muy conocido, que es el Museo de Márquez de Sobremonte, que está en la calle Rosario de Santa Fe, al 200, es una de las pocas casas de tiempos coloniales que queda en pie en Córdoba, una de las muy pocas casas, de estilo muy señorial para la época. Y bueno, lo que hoy queríamos nosotros compartir es que en esa casa, digamos, bueno, pasaron muchos miembros de la élite, vivieron gobernadores, pero en esa casa se encontraban prácticamente a diario un Márquez y un poeta andaluz en el siglo XVIII. ¿Y de quiénes estamos hablando, no? En ese lugar de encuentro y de trabajo, estamos hablando del Márquez de Sobremonte, muy conocido, un personaje muy conocido en Córdoba, que fue, claro, que fue gobernador intendente entre, bueno, entre el año 1784 y 1797, pero además es muy conocido en la historia argentina porque es el virrey, él luego después se fue a Buenos Aires, fue virrey, y durante su mandato tuvieron lugar las invasiones inglesas. Entonces él es muy conocido por haber tomado el tesoro de la capitán del virreinato y emprende retirada hacia Córdoba, ¿no? Dejando la ciudad de Buenos Aires sola, sin virrey, sin autoridad, sin defensa, y trayendo el tesoro para estos lugares donde lo querían mucho, ¿no? Buscando también protección en la sociedad y en la élite local. Otro distintivo más de la época colonial, podríamos decir, para los cordoeses, ¿no? Exactamente, bueno, ya después vamos a contar un poco el entramado de este gobernador intendente, ¿no? Y qué hizo aquí en Córdoba y qué, y los políticos de GIO y cómo repercutió esto después con posterioridad en lo que podríamos llamar la historia no solo de Córdoba, sino la historia del país. Y por otro lado, tenemos a, bueno, un poeta, un poeta andaluz, Cristóbal de Aguilar, Cristóbal de Aguilar es muy poco conocido como poeta, pero si uno rasca un poco por las calles de la ciudad, cuando uno pasa frente al, bueno, al teatro, ¿no es cierto?, San Martín, encuentra que al lado hay un museo, un museo que se llama Cristóbal de Aguilar, que es la casa, es la casa del teatro, la casa del museo del teatro y de la música de Córdoba. Y tiene el nombre de este personaje, que es muy poco conocido, prácticamente no se ha escrito sobre él, pero que fue un personaje crucial, porque en ese momento, mientras Sobremonte era gobernador intendente, él era su secretario, ¿no? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. De la vida cotidiana de Córdoba de entonces. Pero lo que menos se ha aclaro, lo que menos se ha destacado de estas obras, es que Cristóbal de Aguilar era parte del grupo político de Sobremonte, y cuando Sobremont cae en desgracia, él sale a defender a su grupo y a su paisano y al Marqués amigo suyo a través de sus escritos que circulan públicamente esa es como la parte menos conocida en Córdoba ¿no es cierto? sobre Cristóbal de Aguilar y su compromiso político, de algún modo en ese entonces con el grupo del Marqués Estos escritos, Jacqueline, oficiaban de algún tipo de periódico o algún tipo de información para tratar de salvaguardar la imagen de su compañero andaluz No, en Córdoba en ese momento no había periódicos por lo tanto ¿qué tipo de papelero, qué tipo de documento circulaba, en qué formato? Ah, porque en la época no todo el mundo sabe leer y no todo el tiempo están circulando la información en soporte de papel ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Se leen en tertulias ¿sí? Se pasan los documentos de unas personas a otras algunas los pueden copiar ¿se entiende? Se leen en reuniones o sea, esa es la forma de circulación de este tipo ¿no es cierto? de literatura ¿no? Es lo que está ocurriendo y lo que también se ha dicho muy poco en Córdoba por eso los invito a ir al Museo del Márquez del Sobremonte en esta gran casa en esta gran casona donde el Márquez residió durante su gobierno fue que se hicieron representaciones teatrales en esa casa de las obras de Cristóbal de Aguilar Ah, ah, mirá vos Claro Claro ¿Quién era Cristóbal de Aguilar? Digamos, ¿qué perfil tenía? Bueno, él es un hombre muy comedido de muy, digamos muy creyente es un hombre que está respondiendo al ideal modélico de padre de familia ¿no es cierto? de la época se insertó en la ciudad de Córdoba se casó con una mujer de la élite tuvo muchísimos hijos ¿no? que luego se insertaron en la sociedad uno de ellos fue sacerdote pero es un hombre muy comedido entonces en sus obras sus obras tienen un afán de prédica entre comillas ¿no? de del buen gusto de que las mujeres tienen que ser obedientes y sumisas ¿no es cierto? y exaltando obviamente el buen gobierno de los españoles en América y en Córdoba es un hombre bueno que está trabajando para el orden colonial y que responde a esos ideales modélicos ¿no? ¿no es cierto? Sí, sí, sí una figura de esto ¿no? algo muy curioso un escritor un poeta pero al mismo tiempo un político también a la hora de pensar y escribir ¿no? exactamente vos sabés que ya hemos hablado en varias columnas de los fecos que tuvo este grupo de Sobremonte bueno Sobremonte fue un gobernador intendente que cambió completamente la ciudad ¿no es cierto? trabajo de nuevo para que las fachadas de las casas estuvieran pintadas iluminó la ciudad es un funcionario que está respondiendo de algún modo a los criterios del iluminismo español de la época ¿no? pero bueno también creó la Alameda por eso la foto que estamos poniendo ahí sobre el paseo Sobremonte el paseo Sobremonte se llama así porque lo fundó él lo creó él con un lago que ya no existe y él quiso recrear la Alameda ¿no? el paseo de la Alameda que existía en Buenos Aires como un lugar de encuentro de las élites ¿no? a la hora de salir a pasear y encontrarse ahí por eso bueno ese paseo lleva el nombre de su fundador además de crear y fundar pueblos y villas en la frontera de lo que era Córdoba de entonces y de la Comunicación Impendencia por ejemplo es el fundador de Río Cuarto de La Carlota de la ciudad de Merlo en San Luis de la ciudad de San Rafael en Mendoza fue un hombre que trabajó denodadamente en el campo de la política local para bueno para llevar adelante digamos su proyecto político y mientras el gobierno se conformó el grupo de lo que se llamaron los sobremontistas del cual participaba Cristóbal de Aguilar y del cual participaron muchos de los que después se digamos tomaron la aposta de la contrarrevolución en Córdoba estamos hablando del grupo de los Allende del grupo Victorino Rodríguez ese grupo que gobernó y cogobernó con Sobremonte se fue haciendo muy poderoso y de algún modo cimentó su poder que luego después ejerció aun cuando ya Sobremonte no estaba en el poder ni en Córdoba ni en Buenos Aires sino que estaba en España mira claro bueno siempre hablamos de esto de la otra parte que tiene la historia cuando hablamos ya en otras ocasiones sobre los contrarrevolucionarios bien decíamos al principio una nota más para los cordobeses en este tipo de historias coloniales en las que se puede manifestar y se puede ver justamente cómo operaron cómo estuvieron pasando sus días sus tiempos aquí y una historia que muchas veces no nos las cuentan en las escuelas en los libros oficiales exactamente por eso se explica de algún modo porque Sobremonte digamos cuando los ingleses pusieron un pie en Buenos Aires decidió venir a Córdoba ¿no es cierto? porque si no no se entiende bueno él había organizado un grupo político aquí era muy bien venido aquí sabía que se iba a encontrar con amigos con armas con amigos con dinero dispuestos a armar un ejército porque la idea que él tenía era organizar un ejército y volver a tomar Buenos Aires pero finalmente no ocurrió entonces no es casual digamos que bueno que Sobremonte haya venido para acá y mientras tanto su amigo su paisano andaluz seguía escribiendo ¿no es cierto? a favor y tratando de defender a Sobremonte que obviamente cayó en desgracia porque no sé si te acordarás que después fue depuesto por el Cabildo de Buenos Aires y asumió en su lugar Liniers ¿no es cierto? exactamente como virrey y bueno Sobremonte rápidamente al poco tiempo volvió a España él fue sometido a un consejo de guerra pero finalmente fue absuelto en 1813 ya había iniciado el proceso revolucionario el rey de España estaba en otra cosa ya poco importaba lo que podría haber hecho Sobremonte porque había otros problemas más serios para bueno para la monarquía ¿no es cierto? ya en 1813 excelente Jacqueline excelente el repaso que hacemos sobre la historia y en esta columna de la historia bajo la lupa que recuerdos lea a todos ustedes pueden después buscar una y otra vez en nuestro canal de YouTube para repasar para compartir para poder eso ¿no? invitar a conocer un poco más la historia algunas bibliografías que se puedan consultar bueno básicamente darse un paseo por el paseo de Sobremonte ¿no? la invitación hecha exactamente por el paseo de Sobremonte cuando pasen frente al teatro no es cierto y vean ese museo puedan entrar también al de Cristóbal de Aguilar pero sobre todo cuando vayan al museo cuando vayan al museo Sobremonte se van a encontrar con un museo que está mostrando objetos y está tratando de narrar la vida cotidiana de las personas de la élite que habitaron esa casa en tiempos coloniales y después también hay mucho mobiliario del siglo XIX no olviden pasar por el patio donde vivían los esclavizados donde hasta hace un tiempo había instrumentos donde se las castigaba también a los esclavizados porque ellos también formaron parte de esa casa pero no siempre no es cierto se los visibiliza la gente queda entretenida mirando el mueble francés o la capilla particular que había ahí con las esculturas barrocas pero ya no están los cepos claro los cepos las cadenas los grilletes y olvida que esos muebles y esas eran limpiados cotidianamente por mujeres esclavizadas que vivían en el patio trasero ¿no es cierto? eso también me parece importante señalar en tiempos del marqués de Sobremonte hubo fuertes políticas de control social y hubo mucha gente encarcelada por orden de Sobremonte implementando estas políticas también en el cabildo de la ciudad entonces de algún modo la vida de estos dos hombres nos están llevando por distintos lugares de la ciudad y han dejado marcas ¿no? en esta ciudad que lindo que lindo todo lo que contás Jacqueline y la verdad que invita mucho ¿no? a pensar a no solamente mirar las estructuras y lo que tenemos cotidianamente para ver sino pensar un poco más más allá de lo que vemos lo que puede haber sucedido y cómo sucedieron las cosas también ¿no? es una muy bonita forma de visitar los museos por lo menos para cerrar bueno vamos a cerrar nuestro canal de YouTube vamos a detenerlo ahí está hablamos con Jacqueline Basalo ¿no?